de las ligas mayores de béisbol, la MLB. Vamos a pasar con nuestra colega Alexandra Stergios, desde nuestros estudios Bosmiria, en Dallas, Texas, con un vistazo a los deportes. Adelante, Alexandra, gusto de saludarte. Mario Andrés, feliz jueves. Estamos muy emocionados porque vamos a hablar del rey de los deportes. Es la semana de apertura y la temporada dos mil veintitrés de la MLB arranca con juegazos. Todo el día tendremos actividad y en la tarde destacan los duelos de White Sox contra Astros. En Minute Maid Park, los Rockies se enfrentarán a los padres de San Diego, los Diamondbacks contra los Dodgers en el Dodger Stadium y los Guardians contra los Mariners. Muchos equipos a seguir, como los Astros, los Yankees, los Mets, los padres y Cardinals, que se reforzaron con todo para lograr un nuevo anillo de la serie mundial esta campaña. Además, varios cambios en las reglas como un nuevo reloj de picheo para reducir el tiempo de espera entre un lanzamiento y otro. Bases más grandes en el diamante y evitar formaciones especiales a la defensiva para que sea más probable poner la pelota en juego y hombres en circulación. Ahora sí, a cantar play ball. Y siguiendo con béisbol, ¿saben cuáles son los equipos más valiosos de las grandes ligas? Les platico que este año el valor promedio de los equipos aumentó un 9 por ciento. Los New York Yankees es el equipo que más vale con 7 mil 100 millones de dólares. Detrás vienen los Dodgers con 4 mil 800 millones y la tercera posición la tienen los Boston Red Sox con 4 mil 500 millones de dólares. Y hablando de los mejor pagados, sabemos que el francés Kylian Mbappé está en el top 10 de los deportistas con más dinero del mundo tras su renovación el pasado verano con el PSG con 6 millones de euros al mes sin contar las primas. En la lista de los jugadores mejor pagados de la liga francesa, el delantero brasileño Neymar ocupa la segunda posición seguido de Lionel Messi. Y pasamos a las duelas, los que están muy contentos son los Sacramento Kings que después de 16 años consiguieron su boleto de regreso a los playoffs de la NBA. El equipo había sido elegible para clasificarse para los playoffs desde el sábado, pero no lograron obtener las victorias necesarias y ya con el triunfo contra Portland regresan a estas instancias. Para más detalles síganos en voz.us. chau chau